SACUCUSA 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 No hay que tres veces se creen jefes Para mi son solo herejes, en su eje emerge mi germen Contra jerjes no se queje Cada rima a usted no lo deje Mejor aleje, conserve su distancia Maneje, no te creas butanclan Eres un bruto clon, prueba mi flan Aquí otro plan de los muneban Aquí este man revelara El orden mundial y cuando quieras Salgo de mi di tres veces Conducarás al cruce de lineas Que es permanente y en tu estereo traquea La NEA Así es que busquen los mejores que rapean Se quedarán con rappers de casa Y no la ralea Muestra, avanza la tropa y te lo demuestra Más que chismes son acciones Aquí por una muestra Ni me halaguen ni me aleguen Mejor corra que llego el tren Aunque seamos referencia ellos no lo ven Yo me mantengo en pie y mi fe es suficiente para darles batalla, crucen raya y digan las cosas de frente, están presentes y espero que intupe. El cruza la línea del párrafo Contra corriente Tente en pie, lápiz borrador, papel Aquel que rima sublima y oprima sube el nivel Con otro as, voraz Quedarse en diáspora, hora tras hora no habrá emisora que aguante estas bombas Hay tanto Romeo Santos que busca fama y encanto, tantos noveleros, tantos, ella yo no aguanto Esto es un adelanto impacto Para provocarle llanto Ahora mismo cargo lo que pare yo será un impacto Fluyó como Michael Jackson Hayo la razón del caso Avanzó puño y letras Para los que no hacen caso Micronome Vivo por todo lo que dio Dios Subestimaron al cachorro y el perro los mordió One mic, one time, todo me hace nal Free mic, white fly, negaturdá Vida rapa en cielo y sirvital Es el yin, ya no viene el mal Para el enemi One mic, one time, todo me hace nal Free mic, white fly, negaturdá Vida rapa en cielo y sirvital Es el yin, ya no viene el mal Para el enemi Muestra, avanza la tropa y te lo demuestra Más que chismes son acciones, aquí va una muestra Muestra, avanza la tropa y te lo demuestra Más que chismes son acciones, aquí va una muestra Muestra, avanza la tropa y te lo demuestra Más que chismes son acciones, aquí va una muestra Muestra, avanza la tropa y te lo demuestra Más que chismes son acciones, aquí va una muestra 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 Puesto Gracias por ver el video.